Buenas bienvenido a este tu canal Nancy a crochet te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación así no te perderás ninguno de mis vídeos hoy vamos a realizar este reino en anillas de lata vamos a comenzar vamos a hacer a forrar la anilla vamos a comenzar haciendo nuestro puntito aquí de seguridad y vamos a tejer aquí 10 medio punto 1 2 3 4 5 7 8 9 10 en este otro espacio hacemos 10 también 1 2 3 4 5 5 7 7 8 9 y 10 cerramos con un punto deslizado así cerramos y aquí hacemos una cadena y comenzamos a hacer un punto bajo un medio punto y un aumento un medio punto y un aumento así va uno y dos así vamos tejiendo en todo el contorno un medio punto y un aumento un medio punto y un aumento así vamos tejiendo hasta llegar aquí vamos a terminar esta vuelta con 30 medio punto punto deslizado termino y en esta vuelta hago un punto en cada punto de base así voy tejiendo esta tercera vuelta un punto en cada punto de base y vamos tejiendo así hasta llegar a la otra vuelta mis 30 punto y hacemos dos cadenas y empezamos a hacer aquí puntos medios altos un punto medio alto y un aumento en punto medio alto uno y un aumento un punto medio alto y un aumento en puntos medio alto sabe que un punto un aumento es entrar dos veces en el mismo punto de base así vamos tejiendo así vamos tejiendo un punto medio alto y un aumento así vamos tejiendo y vamos a terminar esta vuelta aquí finalizamos esta vuelta con 44 medios puntos bueno ya aquí hago un punto una cadena y empiezo a tejer aquí medio punto 1 2 3 4 5 6 6 y 7 y aquí voy a hacer punto deslizado 1 2 3 4 y 5 aquí voy a hacer estos 5 puntos deslizados 5 para que me quede aquí como una hondura así aquí voy a tejer me deslizo este no lo voy a tejer tejo en este agarro una cadena una 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 lazada y este no entro aquí en el segundo y hago 1 y en ese mismo entro 1 y 3 3 3 puntos altos hago 1 doble alto 1 así hago 1 2 3 y 4 y me meto en el medio de los 2 2 hebra y hago 1 doble alto y entro en ese mismo punto donde hice las primero ahí entro y hago otra vez mis puntos mis 3 que hice aquí alto ahí los hago otra vez 1 2 y 3 así hago aquí entro en el siguiente punto no voy a entrar entro en el segundo con un punto deslizado así así hago la oreja mire la orejita ahora me deslizo aquí y hago lo mismo que hice aquí hago allí en ese lado para hacer la otra orejita aquí ya me deslice mire 1 2 3 4 5 6 y 7 me deslizo 7 medios puntos y no entro en la primera sino en la segunda segundo punto y hago igual que el otro la otra orejita 1 2 3 un doble lazada y entro ahí mismo en ese mismo punto y hago doble hago 1 2 3 y 4 y entro entre el medio de los 2 hebras y hago un punto deslizado así y hago doble lazada y entro ahí mismo y hago 1 2 y 3 así y ahora hago mis puntos altos 3 puntos altos 1 2 y 3 así quedan las orejas las orejitas ahora aquí ya me deslizo en el segundo punto con un punto deslizado y me voy deslizando los mismos 7 puntos me deslizo ahí así 1 2 3 4 5 6 y 7 y los demás puntos los hago medio punto aquí voy haciendo medio punto hasta terminar aquí y ahí cielo con punto deslizado entonces bueno ya aquí terminé corté mi hilo y entonces no voy a entrar aquí voy a entrar aquí esto es para que nos quede limpiecito todo limpiecito redondito y entro aquí así 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 mire que nos va a quedar como si fuese una cadena así nos va a quedar todo prolijo así bien bonito no tenemos que hacer los trabajos que nos queden limpiecitos y este aquí ya llego y pierdo esta le hago su nudito y hago una puntada y pierdo el hilo entre el medio aquí entre el medio para que no se vea y ahí lo corto así termino esta plantilla aquí ya ahora vamos a hacerle los cuernitos aquí entramos en el mismo la cabeza en el ahí donde terminó la cadena el último punto ahí entramos aquí entramos así y aquí vamos a hacerle el primer cuernito para asegurar este hilo lo agarramos de una vez con este hilo en esta primera y hacemos uno dos tres cuatro cinco y seis nos deslizamos con medio punto uno uno dos dos y tres y tres aquí hacemos uno dos y tres cuatro aquí nos vamos a hacer medio punto uno 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 dos y tres aquí nos deslizamos aquí en el donde comenzamos ahí hacemos medio punto medio punto medio punto y terminamos con un punto deslizado así nos tiene que quedar los cuernitos lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí pegadito aquí lo mismito igual así lo vamos haciendo bueno ya así mire le queda con sus orejitas ahora vamos a hacerle el hocico vamos a hacerle ahora el hocico el hocico vamos a hacer este seis cadenas aquí uno dos tres cuatro cinco y seis nos regresamos y entramos en la segunda cadena haciendo un aumento triple uno dos y tres un aumento triple entra tres veces en el mismo punto y nos deslizamos ahí haciendo medios puntos un punto en cada punto así así vamos tejiendo hasta llegar a la última cadena en la última cadena aquí hacemos lo mismo un aumento triple así así triple y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí aquí lo hacemos hacemos los medios puntos igualito uno dos y tres aquí ya llegamos nos deslizamos aquí con un punto deslizado y aquí vamos a hacer aumento en esta puntita de aquí hacemos un aumento dos aumentos mire que no se le quede si está tejiendo con dos hebras pendiente de que no se le quede uno y aquí vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar a la punta en la punta hacemos otra vez dos aumentos así vamos tejiendo esta vuelta ya llegué aquí para no perderme voy a poner este puntito aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base así vamos tejiendo esta vuelta y la que le sigue o sea tres dos tres vueltas más esta y dos vueltas más hacemos aquí tenemos una dos y esta es la tercera bueno cuatro y cinco hacemos tres vueltas hacemos tres vueltas un punto en cada punto de base así lo hacemos bueno mire así quedan los hijos ya yo le hice aquí su tapita esta tapita es para que no se le vea el relleno del otro lado cuando usted la coloque no se le vea de este lado el relleno entonces bueno así queda usted esa tapita se la hace igualito que hizo esto le hace aquí seis cadenas los aumentos triples en la punta teje esos tres puntos y le hace dos vueltas esta y la que sigue dos vueltas le hace y así queda la se la coloca la rellena y se la coloca ahora vamos a hacerle el piquito de la nariz y aquí ese piquito de la nariz lo hacemos con cinco medios puntos hacemos 1 2 3 4 y 5 hacemos cinco medios puntos cerramos con un punto deslizado y esos mismos cinco puntos los tejemos nada más son dos vueltas aquí tejemos 1 2 3 4 y 5 5 5 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 12 11 11 12 12 15 15 15 15 15 16 16 ahí le va a quedar bien. Y aquí comenzamos a coser el hocico. Cózalo de tal forma que no se le vean los puntos de aquel lado. Así. Lo va cosiendo en todo el contorno, agarrándolo de aquí y de allá. Y así lo va cosiendo. Si usted quiere, usted también le puede poner silicón aquí en este contorno y coloca su hocico así. Y ahí le va a quedar ajustado. Yo lo voy a coser. Si usted gusta, usted también lo puede coser. Así. Lo va cosiendo en todo el contorno. Así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero les guste y lo elaburen. Suscríbanse, compartanlo. Activen la campanita. Espero me apoyen. Gracias. Bendiciones de lo alto. Este lo podrán ver en el otro canal próximamente. Gracias.